Hola que tal y bienvenidos a este podcast de Web Noticias Palmira, soy Fabián Palomino y esto es Palmira en Minutos. La Villa de Las Palmas se caracterizó este fin de semana con tres hechos judiciales, el primero de ellos es el homicidio de un joven conocido como Candela, el hecho ocurrió en la calle 10 con carrera 24C del barrio Sesquicentenario, donde personal de la SIJIM realizó la inspección técnica del cadáver de Juan Camilo Bonilla López de 29 años de edad, el cual presentaba heridas por arma de juego. Los móviles son materia de investigación. También en la carrera 42BIS con calle 58C del barrio Villacaimitos fue capturado un hombre de 24 años a quien se le incautó un arma de juego de fabricación industrial tipo pistola, dejado a disposición de la Fiscalía. Y en la transversal 5B frente a la casa número 7 del barrio El Retiro, un hombre de 43 años fue capturado al cual se le incauta un arma de fogueo tipo pistola y dejado a disposición de la Fiscalía. Y a esta hora continúa el plan retorno en carretera Vallecaucana sobre esta semana de receso que tuvieron las instituciones educativas. Web Noticias Palmira habló en exclusiva con el teniente coronel Jamie Hernán Carvajal Cayo, quien es el comandante de la seccional de tránsito y transporte del Valle del Cauca, quien nos cuenta cuál fue primero que todo el flujo en carretera Vallecaucana. Asimismo, el coronel nos habla de cuál fue la siniestralidad en las carreteras Vallecaucanas. Bueno, en cuanto a siniestralidad, pues tenemos un registro hasta la fecha de 10 siniestros viales, 4 mutuos en accidentes de tránsito y 15 lesionados, en lo que va corrido de la semana de receso y el presente puente festivo, lo que representa una disminución del 30% en comparación con los presentados en este mismo periodo, en el año 2018. Con la reducción de estos accidentes de tránsito, también los operativos en contra de la ilegalidad, como la incautación de droga, se dieron en carreteras Vallecaucanas. Asimismo, desarrollamos actividades de control que apunten a la seguridad ciudadana en estos corredores viales, haciendo los registros y verificaciones a personas y vehículos, que nos han permitido realizar más de 30 capturas durante esta semana y una incautación de más de 500 kilos de marihuana en diferentes procedimientos en los corredores viales de responsabilidad en el departamento del Valle. También el coronel nos cuenta de que los operativos en las carreteras continuarán constantemente. Nosotros mantenemos la presencia de nuestras unidades en la sección de tránsito y todas las capacidades institucionales, hasta la hora que se normalice el flujo vehicular en las vías de responsabilidad nuestras. Finalizo con información deportiva contándoles que en Ditaires, Orso Marzo cayó dos goles a cero frente a Leones, esto en cumplimiento de la última fecha de la fase todos contra todos del torneo de la V. Ambos equipos, como Orso Marzo y Leones, quedaron por fuera de los ocho clasificados. Y hasta aquí toda la información para este 14 de octubre de 2019. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, arroba web noticias palmira, y en Twitter como arroba web noticias pal. Soy Fabián Palomino y esto es Palmira en Minutos.